buenos días, Felipe, ven aquí, Felipe, Felipe, ven, Felipe, toma, vamos a hacer un bocadillo que vamos a almorzar, Felipe, toma, ahí va Felipe, mira, mira, ahí va Felipe, vamos a hacer un bocadillo hoy, hoy va a ser de carne desaplastada, y el bocadillo está un poquillo de chicle, Felipe, bueno, vamos a hacer un bocadillete, que nos vamos de viaje, Felipe, ven, toma, Felipe, Felipe, vamos a hacer esto, aquí, vamos a hacer hoy de carne desaplastada, ahí de hamburgachilla, hoy, hoy esto es, uuuh, hace un bocadillo ligerito, ahí, Felipe, mira estos gatillos ciegos perdidos hoy, Felipe, Felipe, os vayáis ahí Felipe, vamos a hacer, mira, hemos echado, ¿qué es de esta plantada que he comprado? un filetillo de magretas, rico, ya, me he quemado, ya está aquí la Vispola, ¿lo veis? pero, nada, nada, quieta, no pasa nada eh, y esta lo voy a comer yo eh me va a pasar un poquillo porque esto, eh me va a quedar un poquillo de aceite por arriba nomás, un poquillo nomás es que hoy no y después de que la sartén aceite de esto queso queso de pegatina mira el aceite de hecho regla está ahí mamá mía esto sí que está rico con su quesete ahí el papa quiere queso ahí está mira la cortejía está mirada esto ya no es gloria mía hoy vamos a caer a la radio esto es manjana mira que luce mira que luce bocadillo y mañana voy a sevilla aquí mira que tengo brazos hechos ahí está mira corta corta que pape que pape flipe brilip 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 brilip